Aumentan las esperanzas para la recuperación de una especie que se encuentra en peligro de extinción. 14 jóvenes ñandúes fueron liberados desde el Centro de Reproducción del Parque Nacional Patagonia a la vida silvestre. Esta es la quinta liberación que se hace desde que Tompkins Conservation Chile lanzó el programa de recuperación y conservación del ñandú el año 2014. Con las liberaciones de ñandú al medio silvestre lo que buscamos es fortalecer la población silvestre e ir gradualmente logrando que esta población sea autosustentable en el tiempo en términos numéricos. Simulando de alguna forma el aporte de una población, en este caso cautiva, que aporta individuos al medio silvestre. Muy importante ha sido que este ha sido un aumento gradual de la especie. Aquí partimos con una población total de menos de 20 individuos. Hoy día los censos han arrojado valores cercanos a los 70 individuos. Y la meta es alcanzar 100 individuos adultos en el medio silvestre. Con ese número nosotros estimamos que la población va a ser capaz de sostenerse en el tiempo. En esta labor ha sido clave el trabajo colaborativo entre Tompkins Conservation, CONAF, el Servicio Agrícola y Ganadero, Ejército Carabineros y la Reserva Quimán, entre otras organizaciones. En definitiva, el trabajo de rewilding y de recuperación de especies y del Ñandú en particular, se trata de esto, de aunar esfuerzos en pro de un bien común, de un objetivo común, que en este caso es el regreso del Ñandú a la estepa en gloria y majestad en términos numéricos y de la función que cumplen como herbívoros en la estepa patagónica. Para nosotros es un hito muy, muy relevante y estamos felices de ser, como les decía, amigos activos en este tipo de acciones que van en beneficio de la conservación y la preservación de la vida silvestre dentro de lo que es el sector de Valle Chacabuco. La iniciativa forma parte del quehacer institucional en el cual resaltan los planes de conservación de especies de flor y fauna en algún grado de peligro. La presencia de fauna en este momento es mucho más de lo que había hace cuatro años atrás. Estamos hablando del guanaco específicamente, mamíferos carnívoros como puma y felinos pequeños. Y yo creo que tiene que ver mucho con el trabajo que hemos hecho, porque está el centro de reproducción, pero también hay un trabajo detrás y de apoyo, digamos, de todos los entes que están alrededor nuestro, incluyendo el trabajo que hemos hecho con los vecinos, puntualmente carabineros y predio militar. Todas esas acciones han ayudado de alguna manera que este año, digamos, tengamos números más altos de observación de Ñandú en vida silvestre. El hecho de tener aquí establecido una zona de monitoreo, una zona de cuidado y de protección, ayuda no solamente a Ñandú, a todos, a todos los seres vivos que existen en este lugar, incluyendo plantas. En mayo serán liberados otros 12 individuos, por lo que será el año que más ejemplares se habrán enviado a la vida silvestre desde el 2017, gracias a una donación de charitos o polluelos que hizo la Reserva Quimán, que permitió el traslado de 10 ejemplares desde Futrono, en la región de Los Ríos, al Parque Nacional Patagonia.